Quítate Ok, vamos a poner pa' Hola Hola chicos, estamos en el segundo episodio de los zombies Nos vemos De Left 4 Dead 2 Le voy a coger la armadura Quiero usar más Ok, síganme Vamos Ok, vamos Vamos Justin, hay que ir Me están quitando vida Ayuda Oh Dios Me voy a poner el botiquín Gracias Besa mano Y tú dile Y la bruna va a estar en la malicia A la morida Esto va a explotar Pumba Lento No hay problema Tienes que usar todas las balas Sí Mira, voy a hacer un crafteo Encontré balas Ya, tengo muchas balas en todos los lugares Ahora vamos a ver Ok, entonces ¿Qué vamos a hacer? Él va a usar Cierra la puerta No podrán entrar Toma Ok Y ¿Qué tenemos que hacer ahora? T許 El Dios mío Es mío Amigo Oh ¡Ponemos pausa! Hola, aquí estamos en el tercer episodio. Entonces, conseguí una bomba en forma de calma. Entonces, lo vamos a tirar por el piso y matar a algunos zombies. ¡Vamos! Vamos por aquí. ¡Vamos a chutar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!